El múltiple crimen se registró en la colonia Quesaltepec de Santa Tecla. Olga Lidia Salinas de Cardona junto a sus dos hijas, Katerin Alejandra y Olga Sofía, ambas menores de edad, fueron asesinadas en el interior de su vivienda. De esta familia sobrevivió el padre de las niñas, quien fue trasladado a un hospital con múltiples heridas en el cuello. Al parecer el móvil puede ser el robo. Estamos en proceso de investigación para ver qué información logramos recolectar y poder definir los posibles hechores. Como no se ha elaborado un inventario ni se ha hecho la inspección al interior de la vivienda, no podríamos definir si se llevaron algunos objetos de valor o si no tocaron nada. Los residentes de la colonia Quesaltepec estaban atónitos. Este es un hecho inusual en el sector. Entre las hipótesis que se maneja está un posible intento de robo contra la pareja, ambos profesionales del derecho. Por ahora la policía ni la fiscalía se atreven a afirmar nada, pues dicen que solo hay datos preliminares. Ahorita no tenemos un posible móvil o de los hechores, quienes podrían ver si son pandilleros o qué, o es delincuencia común o crimen organizado. No podemos definir de dónde puede venir esto. ¿Trajeron algo de la casa o robaron algo? No podemos confirmar porque todavía no se ha procesado. Estamos esperando que venga de San Salvador la DCI para que procese la escena, como debe de ser. El asesinato fue cometido con arma cortante y con lujo de barbarie. La zona tiene presencia de grupos criminales, pero las autoridades no dan un dictamen sobre el móvil del hecho. Con imágenes de Roberto Martínez, este es un reporte de Néstor Hernández. Gracias. 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 Gracias.